El grupo extremista Estado Islámico lanzó una primera amenaza contra la Copa Mundial de Fútbol, que se celebrará en Rusia en 2018, exhortando a los yihadistas a lanzar ataques durante el evento deportivo, en el que se espera llegue un millón de turistas. A través del medio digital Al-Wafa, cercano al Estado Islámico, el grupo yihadista publicó una imagen en la que se muestra a un terrorista armado con un fusil AK-47 y una bomba que lleva la bandera del frente a un estadio de fútbol, escoltando el logo oficial del Mundial prometiendo ataques. Al frente de la imagen puede leerse en ruso y árabe, esperen por nosotros, en referencia a la amenaza de cometer atentados durante la Copa del Mundo, que tendrá lugar del 14 de junio al 15 de julio de 2018 en 11 ciudades de la Federación Rusa. San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, fue escenario de un atentado en abril pasado cuando una bomba explotó en el metro, causando al menos 14 muertos en una agresión reivindicada por el Estado Islámico en represalia por los ataques aéreos rusos en Siria. Notimex